Si la tradición criolla es lo tuyo, plateada con papas mayo es mi orgullo. Toma nota, para la salmuera, sal, pimienta gruesa, dientes de ajo, laurel, agua tibia, agitamos bien y con un cuchillo le hacemos orificios. Para la carne, plateada y por el lado de la grasa, cortes perpendiculares. Y escúchame bien, puedes hacerlo al palo, a fuego suave 7 segundos a la mano o a fuego indirecto. Dos horas por el lado de la grasa y humectamos constantemente con la salmuera. Por otra parte, papas en trozos y a partir de agua fría, las papas, zanahoria en cuadritos y cuando hierva, sal y dejamos cocinar por 15 minutos. Una vez fría, cilantro picado, cebolla en cuadritos, mayonesa, revolvemos y estamos. Vuelta la carne y dejamos cocinar por una hora más. Bailamos un poquito, la dejamos reposar, la cortamos en contra de su fibra, emplatamos con las papas, pebre y lo tenemos. Para estas fiestas, acompaña a tu asado siempre con una rica torobayo de Kunzman a disfrutar. Gracias.